La candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris se desmarcó de la presidencia de Biden en una combativa entrevista con Fox News, donde afirmó que de ser elegida su gestión no supondría una continuación de la presidencia de Joe Biden. Aunque los demócratas actualmente controlan la Casa Blanca, Harris dijo que quiere pasar página representando a una nueva generación de líderes, una que no esté lastrada por la retórica divisiva de Trump, dijo. Primero, pasando página de la última década en la que hemos sido agobiados con el tipo de retórica proveniente de Donald Trump, que ha sido diseñada e implementada para dividir a nuestro país y hacer que los estadounidenses literalmente se señalen entre sí. La entrevista de casi 30 minutos en Fox News fue subiendo de tono en repetidas ocasiones, interrupciones incluidas. ¿Puedo terminar? Por favor, ¿puedo terminar de responder? ¿Usted tiene la Casa Blanca y la Cámara y el Senado y ellos no pusieron sobre la mesa, estoy respondiendo al punto que está planteando? Y me gustaría terminar. La entrevista con Harris supone su primera aparición en este formato en la cadena, muy popular entre los telespectadores conservadores. ¡Gracias!